¡Suscríbete! 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 Es que me patina el coco, mucho me patina el coco mamá Por eso que va tan linda, ya me soy muy vieja loco Es que me patina el coco, mucho me patina el coco mamá Por eso que va tan linda, ya me soy muy vieja loco Así que dios, chingos, atentos juntos de patines A mí nada me llengan, los que están tomando ¡Tú dos manos en mi cabeza! ¡Live! ¡Tri de de de! Grabo de bastante este, el patina el coco mamá ¡Muito! ¡Dive! ¡Vamos! ¡Selo! ¡Tri de de! ¡Tri de de! ¡Tri de!